El Atleti no puede con el Inter en la previa de la Supercopa de Europa. Saúl trata de zafarse de un rival en el partido ante el Inter de Milán. Javier S.O.R.I.A.N.O.A.F.P.P.H.O.T.O. Dos comentarios. Ver comentarios. Los italianos se llevan la victoria gracias a un golazo de Lautaro Martínez. El Atlético de Madrid ya tiene la mente puesta en la Supercopa de Europa. Tras su último ensayo de pretemporada ante el Inter de Milán, en el que cayó derrotado 0-1, los del Cholo Simeone ya solo piensan en hacerse con el primer título de la temporada ante el eterno rival, el Real Madrid. Narración y estadísticas, le restaba un partido de la International Champions Cup al Atleti, y lo disputó en un Wanda Metropolitano que apenas superó la media entrada. Diego Costa regresaba a la delantera. De momento, sin su socio francés, Antoine Griezmann, en Tallinn, ambos eran titulares. Tomás que partió de inicio, podría dejar su puesto a Rodri. El partido, como el ambiente en la grada, fue frío. Lo habitual en un duelo de pretemporada, los italianos mostraron más entusiasmo por buscar la portería rival en los primeros instantes, Mauro Icardi tuvo la primera. Pero, en frente, estaba el siempre seguro Jano Black. Sin embargo, 20 minutos después, nada pudo hacer el guardameta esloveno ante el remate acrobático de Lautaro Martínez que adelantaba al Inter. Tras el gol de los italianos, el Atleti mejoró con balón y dispuso de sus primeras ocasiones. Instantes antes del descanso, Ángel Correa anotaba el empate, pero el colegiado, José Hernández Hernández, lo anuló por fuera de juego gracias a la ayuda del VAR, que se estrenaba en el Wanda Metropolitano. El regreso de Griezmann en el minuto 15 de la segunda parte saltó al campo Antoine Griezmann, el héroe de la afición atlética y la ovación así lo mostró. El francés, con su título de campeón del mundo recién estrenado, fue protagonista en junio por sus idas y venidas con su futuro. Finalmente, en un polémico documental, hizo oficial su continuidad, el delantero está llamado a liderar una temporada más el ataque de su equipo. 112 goles en sus cuatro temporadas como rojiblanco. Con una media de 28 goles año. Griezmann ya se ha marcado su primer objetivo, llevar a su Atleti hacia la tercera Supercopa de Europa de su historia, logró el título en 2010 y 2012. El actual campeón de la Europa League es otro equipo con el francés sobre el césped. Griezmann se convirtió en una pesadilla para la defensa del Inter de Milán desde su salida al terreno de juego. Sus compañeros, conscientes de su jerarquía, le buscaban en cada jugada. Lemar y Correa compartieron ataque Tomás Lemar y Ángel Correa partieron como titulares en este último partido de la International Champions Cup. Sin embargo, ambos se disputarán un puesto en el ataque ante el Real Madrid. El francés, algo discreto, dejó el protagonismo a un Correa que lideró las jugadas ofensivas, disponiendo de las ocasiones más peligrosas de los suyos. El Cholo deberá decidir, entre ambos quien acompañará a Griezmann y Costa en el primer encuentro oficial de la temporada. Otra de las ideas que maneja Simeone es la de reforzar el centro del campo e introducir un cuarto medio, dejando arriba en solitario a sus delanteros de referencia. Tomás parte y sería el elegido, te puede interesar relacionados.